veamos las imágenes supuestamente llevaban maíz supuestamente llevaban maíz pero hay una capa o un hule y abajo es soya esto hicieron la denuncia y la aduana ha podido comisar cuatro camiones en esta situación en la parte superior maíz pero lo demás era soya obviamente el precio es elevado es elevadísimo tanto así que la soya en algún momento estamos hablando el 2000 yo le hablo el 2003 2004 la soya llegó a llamarse el grano de oro claro porque la tonelada llegó a valer 350 dólares y un poco más todavía y eso es lo que ahora cuántos camiones no pasarán así en distintas partes del país como soya la aduana ha comisado cuatro camiones con soya escondido bajo granos de maíz de producción boliviana el administrador de aduana de frontera yacuiba luis alberto sagredo informó que este es el resultado de trabajo que está realizando inteligencia aduanera la aduana nacional a través de la unidad de control operativo estratégico pudo hacer seguimiento a cuatro camiones que estaban queriendo ingresar mercancía no declarada sin documentación de espaldos es así que estos cuatro camiones al hacerse presentes en los puntos de inspección aduanera en este caso particular vidiamontes que realizan la verificación los técnicos de estos camiones logrando evidenciar que según sus documentos constaban de que tenían el producto maíz pero realizado el fondeo que es un término que nosotros utilizamos al realizar una verificación profunda de la mercancía se evidencia de que transportaban maíz entonces es importante hacer y remarcar de que al ser mercancía granel necesariamente las personas que querían transportar este maíz camuflado tendrían que haber sido bien hábiles al hacer esto hoy esta vez el informe de la aduana nacional sobre la estos camiones que han sido retenidos con soya yacuiba pretendían hacer pasar como maíz pero en el fondo estaban transportando grano de soya que obviamente tiene un precio más un precio más elevado que el de más de medio millón de bolivianos son más o menos el cálculo que ha sacado la aduana en los cuatro camiones en los cuatro camiones